Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual. Las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como ¿Hetero de mierda? ¿Qué vergüenza? Menudo ejemplo para los mismos. Ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad. Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna. Ayer, sin ir más lejos, escuchó un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual. ¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.